La noticia del día, detuvieron a Carlos Zanini, ex secretario legal y técnico de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, fue detenido en el marco de la causa por encubrimiento al atentado de la AMIA, por la cual están imputados otras personas. Fue a la una y media de la mañana en Río Gallegos, se produjo allí el arresto, quedó alejado en la delegación de la Policía Federal de la capital. La detención, como decíamos, estaba programada para las 7, por algún motivo él salió de su domicilio, fue capturado por agentes de la Policía Federal que lo estaban custodiando. En la declaración indagatoria del 23 de octubre pasado, Zanini aseguró no haber participado en ninguna negociación, ni en la elaboración del memorándum con Irán, además negó la trama del encubrimiento de la que estaba acusado. Como decíamos, el plan de alguna manera era armar la inocencia de los iraníes acusados por el atentado del 94, y así obtener acuerdos comerciales que incluyeran el intercambio de granos y carne por energía. Así las cosas, también decíamos que la causa están imputados del IA, acaban de ser también apresados. Fernando Esteche, Jorge Calil y El Cuervo también allí imputado por esta causa, además de Oscar Parrilli, Julio De Vido y Angelina Abona. ¡Gracias!